amigos de noticias muy buenas tardes a todos el tiempo cambia esta tarde a consecuencia de un aumento en humedad que lo trae una onda tropical débil que fluye a través de las aguas del mar caribe y se mueve hacia el oeste ya para mañana esta onda tropical estará alejándose de nosotros hacia el sur de la república dominicana y de haití esta onda como tal no traerá mayores efectos en la isla pero la humedad el calor del día y el viento del este sureste provocará que tengamos nubes y aguaceros a través de sectores del área metropolitana sur también como en el área de la cordillera central y el oeste de la isla al igual que al noroeste por favor esté pendiente a cualquier advertencia de inundación que se emita en el fin de semana vamos a tener también la llegada de un sistema frontal serán los remanentes de un frente y está prácticamente son nuestras razones de lluvia por los próximos cinco días esta onda tropical hoy y entonces el sistema frontal que gradualmente también incrementará en humedad y en nubosidad entre sábado y domingo pero serán lluvias mayormente ligeras entre miércoles a viernes las condiciones del tiempo estarán más soleadas y de hecho las noches despejadas a consecuencia de que de un sistema de alta presión atmosférica que se establece a través de nuestra región y una masa de aire mucho más seco que también va a quedar sobre la isla el viento estará cambiando del noreste a partir de esta noche y mañana y en el fin de semana estará del norte lo que promete también de que las temperaturas van a estar bastante frescas o frías en horas de la madrugada y también en horas del día pues tampoco éstas suban demasiado aunque en sectores del sur de la isla pueden estar un poco más calurosas en general las condiciones del tiempo van a estar bastante buenas con excepción de estas dos de estos dos fenómenos que les acabo de mencionar pero en el mar ya para el sábado tendremos la llegada de marejadas del norte que van a estar afectando las condiciones marítimas con marejadas en alturas entre 4 a 8 pies si usted va a navegar en el fin de semana debe estar muy pendiente a cómo cambia el pronóstico para noticiel esta es su meteoróloga adam